Y aquí estoy con Patricia Altamirano. Patricia la conozco de hace un tiempo para acá, un par, tres meses creo yo, ¿verdad? Y me encantó tu dinámica, eres argentina. Así es. Y te enamoraste aquí del país y te quedaste. Me encanta El Salvador, la verdad que estoy hace tres años. ¿Por qué fue que venías? Bueno, voy a hacer un poquito corta de historia porque tiene su... Venías a un voluntariado, algo así, me recuerdo. Entonces, en Argentina trabajaba en una agencia de marketing promocional y conocí a un misionero que era gringo y estaba en una... Allá se llaman Villas, los barrios carenciados. Él estaba trabajando ahí con los niños a través del deporte. Vio que con el béisbol los conectaba y los podía ayudar a salir de la calle porque en ese lugar hay mucha droga, mucha delincuencia. Entonces, yo lo conocí y empecé a colaborar con él en lo que él hacía. No directamente en el deporte, sino que él ofrecía apoyo escolar. Porque para ser parte del equipo tenía que tener buenas notas. Si no, él los suspendía, no tenía problemas, ¿verdad? Porque el objetivo no era el deporte, sino ayudarlos en la vida. Que fueran más integrales. Exacto. Entonces, tenía, tiene sus clases de apoyo escolar, abre su casa, la comunidad. Y ahí yo iba como maestra a ayudar a los niños en sus tareas, que tenía, dos veces a la semana. Pero lo que pasó fue que me confrontó esa realidad que yo desconocía, ¿verdad? Yo trabajaba en esta agencia que le digo, donde todo era la imagen, la belleza. Y en las agencias es como todo más maquillado. Ajá, exacto. Lo superficial. Yo estaba como en ese mundo y de repente cuando salía, iba a dar el apoyo escolar a estos niños que venían de hogares desintegrados, desnutridos, eran casos de violencia. Y me encontraba con los problemas de aprendizaje que ellos tenían. Entonces, me empezó a chocar un poco esa realidad, ¿no? Y a preguntarme, tuve como una confrontación conmigo misma de que si estoy haciendo lo que vale la pena en mi vida, ¿no? Es trabajar hasta fin de mes, tener mi sueldo, con mis necesidades satisfechas. Y si se trata de eso realmente la vida, o hay algo más que yo podría estar haciendo. Entonces, entré como en una crisis de sentido. Empecé a preguntarme qué es lo que podía hacer. Yo soy cristiana. Entonces, en esa búsqueda de Dios y de significado, dije, quiero irme a otra cultura, tener una experiencia de servicio en otro país. Por dos meses, dije yo. Ajá. Que ya se volvieron estos tres años. Quiero estar en otra cultura, sola, sin la oportunidad de que si me pasa algo, puedo recurrir a alguien que ya conozco, mis papás o mi familia. O sea, te estabas proponiendo un reto contigo misma bien fuerte, grande. Sí, la idea era esa, ¿verdad? Porque yo siempre sé que si, bueno, todos sabemos que cuando pasamos alguna necesidad, podemos recurrir a nuestra familia. Pero yo quería ponerme en esa situación para ver qué pasaba con mi fe, qué pasaba conmigo cuando estoy en un lugar... Quería saber si existía la fe. Ajá, algo así. O si la habías nada más repetido lo que te habían dicho en casa y la hacías por inercia. Sí, como, fíjese que es bastante interesante este encuentro que tuve con este misionero porque yo vi su sencillez, la fe puesta en práctica, ¿no? Entonces eso me confrontó a mí como, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Se estoy poniendo en práctica, no? Y dejaste tu trabajo y todo. Sí, prende. ¿Era dos meses según tú? Era dos meses. Igual yo dije que renunciaba y obviamente no podía dejarlos esperando por dos meses. Entonces junté el dinero del pasaje, es bastante caro venir de Argentina. Ah, ¿qué? ¿Al Salvador? Al Salvador, es bastante caro. Entonces estuve... ¿Y cómo escogiste El Salvador? Fíjese que tenía... Yo siempre quería ir a Guate. Esa era mi idea, ¿no? Por no sabía qué curiosa razón siempre quise ir a ese país, pero en El Salvador había una organización, está todavía, que se llama No Más Violencia, que es una organización argentina en la cual yo también voluntarié en Argentina en un tiempo. Ah, sí, o sea que tú ya habías sido voluntaria. Sí, sí, sí. Siempre estuve en contacto con lo que tiene que hacer con la ayuda social y en diferentes programas, ¿verdad? Pero este en particular nació allá y había un matrimonio que fueron los que... con los que yo estaba trabajando allá que vinieron a traer el programa a El Salvador. Entonces yo buscando a qué lugar poder ir, le digo, mira, yo tengo este anhelo, este deseo. ¿Ustedes qué piensan? Y ellos me dijeron, venite, acá hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces vine a El Salvador y este programa lo que hace es... ¿Y te hospedan ellos? Ellos me reciben como una hija más. Fue súper chistoso porque tienen cuatro hijos, entonces... ¿Las personas que iban a este programa? Sí, sí, sí. Ellos ahora ya no están más en El Salvador, se han mudado a otro país, pero ellos vivieron acá, lo implementaron. Pero el programa sigue aquí. Sí, el programa permanece. Se hace en escuelas. Es un programa preventivo que a través de talleres prácticos y de juegos hablan acerca de la comunicación, la presión de grupo, la identidad, todas herramientas para que los chicos no respondan con violencia. Puedan exteriorizarse también. Exacto. Entonces eso se hace en colegios. ¿Y cómo se mantenían, eh? ¿O se mantiene ese programa? Una iglesia los trajo, entonces los apoyaba. Y ahí fue que, bueno, conversando con ellos me dijeron, vení, yo llegué, colaboraba porque ellos capacitaban a los voluntarios que iban a diferentes escuelas en todo El Salvador. Y entonces yo empecé a ir con ellos a esos lugares, ¿verdad? Ya cuando tenía, se me cercaba la fecha de que yo me tenía que regresar a Argentina porque ya tenía mi pasaje de vuelta. Entonces ahí entro como en una crisis de nuevo con qué voy a hacer porque en realidad tiene, yo siempre tenía un deseo profundo de trabajar con niños huérfanos. No sabía por qué exactamente, pero siempre fue un anhelo en mi corazón. De chiquita había visitado hogares también para llevar juego y dinámicas a los niños. Y siempre me quedó esa, ¿verdad? Como quiero hacer algo, pero yo como publicitaria, ¿qué puedo hacer? No soy trabajadora social, no soy psicóloga. Decía, ¿qué es lo que puedo hacer por ellos? Y después te das cuenta cuántas cosas puedes hacer. Un montón. Vamos a hacer un pequeño corte. Ok. Y regresamos con Patricia Altamirano. Gracias. Y aquí estoy con mi invitada, Patricia Altamirano. Vamos a hablar de un programa muy bueno que se llama Guavalo. Pero antes te estoy preguntando qué es lo que te trajo de Argentina aquí. Y la verdad que te motivaron solo sentimientos buenos humanos. Sí. Sentimientos de amor por el prójimo, de servicio. Te felicito. No, por favor. Y toda una aventura porque te separas de tus seres queridos y de todas tus amistades, te dejas tus comodidades y tu buen trabajo. Y te vienes a hacer pie. Solo que vienes temporalmente por dos meses y te terminas, nos quedamos ahí. Tenías el tiquete de regreso. Tenía el tiquete de regreso, pero había pasado algo en mí cuando yo empecé a visitar diferentes lugares con este matrimonio y este programa de No Más Violencia. Yo tenía la necesidad de decir, quiero ir a un hogar, quiero ir a trabajar con esos niños, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces me dijeron, ¿por qué no hacías un proyecto de qué es lo que vos pensás hacer? Entonces es más fácil conseguir quizás algún patrocinio o ver de qué manera, en qué lugar puedes entrar o hacer algo para que puedas llevar a cabo lo que querés, ver tus deseos. Entonces yo dije, como cristiana quería ver qué decía Dios acerca del cuidado de los niños huérfanos. Y me empecé a estudiar en la Biblia qué decía Dios acerca de eso y me sorprendió, porque no era solo una vez que lo nombraba, sino que durante toda la Biblia Dios estaba hablando acerca del cuidado de cómo nosotros, como cristianos o seguidores de Él, tenemos que tener con estos niños que son los más vulnerables, ¿verdad? Entonces estudiar sobre eso llenó más mi corazón de compasión o de ganas de hacer algo y dije, acá hay tanto por hacer, conociendo la sociedad, esto de que los padres se van a Estados Unidos y dejan sus hijos, las familias integradas, el problema de las pandillas, hay tanto para hacer acá que no quisiera perder la oportunidad. Y como mi idea era que quería probar mi fe al salir de Argentina, esa fue. Y con todo lo que me fue pasando, yo me imaginaba regresar a Argentina y que me digan, ¿y entonces qué hiciste? Entonces, con eso en mi mente y en mi corazón, después de tomar un tiempo de pensarlo y ya tener que tomar la decisión, dije, bueno, es un acto de fe, voy a renunciar a mi pasaje y con un poquito que me quedaba de dinero, porque traje un poco de dinero, no pensaba quedarme más, entonces voy a quedarme acá a ver qué resulta, ¿no? Me aventura. Ajá, y entonces fui al lugar donde había comprado el pasaje para ver si lo podía extender a un año más. Y me dijeron que no. No. No, entonces ahí tuve que tomar la decisión. Y si pagabas una penalidad no te lo dejaban un año más. No podía, nada de eso. Entonces ahí fue como el punto de que de verdad lo querés hacer o de verdad te aventurás y al final decidí que sí quería hacerlo. Y Dios ha sido súper bueno, sorprendente, porque me ha sostenido en este país durante esos tres años y desarrollando también parte de mi carrera, ¿verdad? Justo en esa semana que yo me tenía que ir, envío un currículum y me aceptan en una entrevista. ¿En esa semana? En esa semana que yo me tenía que ir a Argentina. En esa semana tuve la entrevista y tuve el trabajo. ¿Y cómo sabías de ese trabajo? La persona con la que yo estaba, trabajaba ahí en ese lugar. Entonces necesitaban un asistente en la parte de mercadeo y presentó mi currículum. Era por medio tiempo, la verdad que era por medio tiempo nada más. Entonces presentó mi currículum y quedé. Y después pasé de verdad ya tiempo completo. ¿Y te da tiempo de hacer lo que haces? Sí, en realidad el trabajo es como de lunes a viernes y los fines de semana trato de desarrollar esa parte del servicio, ¿verdad? Cuéntanos entonces, es Uwabalo. ¿Cómo nace Uwabalo? ¿Qué es Uwabalo? Bueno, Uwabalo nace en África, en un campo de refugiados. Es súper interesante y bastante dura la historia, porque eran refugiados de la República del Congo que fueron a Tanzania, a un campo. Sumamente sufridos. Sí, entonces se juntan, hay siete pastores que se juntan para hablar acerca de sus historias, de cómo habían llegado a ese lugar. Pastores que están a cargo de los refugiados. No, que eran refugiados. ¿Ellos eran? Sí. Entonces empiezan a hablar y cuentan la historia, uno empieza a contar la historia de que estaba en su casa, y llegan estos rebeldes, los forman a todas las familias y empiezan con machetes a matarlos. A decapitarlos. A todos, uno por uno por uno, y la gente empieza a huir. Entonces, lo llamativo es que el otro pastor que estaba ahí cuenta la misma historia, el otro cuenta la misma. Y así los siete cuentan lo mismo, pero de diferentes villas, de diferentes lugares. Entonces ven que estaban relacionados por ese dolor, ¿verdad? Y lo que pasa es que se dan cuenta que los rebeldes que habían hecho estas atrocidades son jóvenes, adolescentes, de 15 a 18 años. Entonces ven que el problema en África, y obviamente en todo el mundo, es la falta de padres, la falta de una integración familiar, que no tenían control o no tenían un desarrollo de carácter de estos chicos, donde les den seguridad, donde les brinden esa identidad que ellos necesitan. Entonces dice el creador de este programa, que se llama Cassie Cánster, empieza a preguntar a Dios, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esta situación? Donde hay una desintegración de la familia. Y ve que a través del deporte puede encontrar una herramienta de conexión, porque el deporte nos gusta a todos. Sí, no tiene que tener religión, ¿verdad? Ni conocimiento. Nos conecta. La Copa Mundial conecta a un montón de personas alrededor del mundo. Los Juegos Olímpicos los vimos hace poco. Entonces él ve en el deporte una herramienta para formar en los chicos el carácter de su identidad, ¿verdad? Usando la figura del entrenador como ese padre. Entonces, Uvabal lo que trata es de solventar esa falta, esa ausencia de padres a través de la figura del entrenador. Vamos a seguir, vamos a hacer un pequeño corte, Patricia, y vamos a conocer a fondo qué es Uvabal. Cuéntame, Patricia, siempre es importante a veces los testimonios, las vivencias. Tú que estás en el servicio y que además trabajas, pero decidiste dejar una huella en la vida, pero una huella especial, y escogiste Uvabal como el lugar a donde tú querés trabajar socialmente. Me imagino que tienes el hogar crea o donde estés trabajando vivencias increíbles de compartir. Sí, bueno, la más reciente fue este sábado. Tratamos de unir esfuerzos. Hay un movimiento también a nivel mundial que se llama El Domingo para el Huérfano. El Domingo para el Huérfano. ¿Y me puedes decir de qué trata eso? Sí, claro. También surge en África una iglesia muy carenciada, ¿verdad? Donde había muchos huérfanos por causa del SIDA y otras plagas. Entonces, el pastor que estaba predicando en ese momento se da cuenta que tenían que hacer algo como iglesia por todos los niños que habían quedado sin padres, que pertenecían a esa comunidad. Entonces se llama a la iglesia, ¿qué pueden hacer, verdad? Pero esta gente que era tan pobre, dice que llega hasta el altar a dejar hasta sus zapatos, lo único que tenía para poder ayudar y sostener a estos niños. Entonces ahí había un pastor también de Estados Unidos que conmovido por la escena, lo que ve que la gente está dando hasta lo último que tienen para ayudar al más necesitado, dice, tengo que crear algo para ayudar a que la iglesia se movilice al cuidado de estos niños, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces crean este movimiento que es el Domingo para el Huérfano y se celebra cada segundo domingo de noviembre en el que se hacen diferentes actividades. Cada uno elige cómo va a celebrarlo. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Cada segundo domingo de noviembre. De noviembre. Entonces se pueden hacer actividades en hogares, se pueden hacer actividades especiales acerca de talleres informativos de adopción, días de oración, algo de servicio. Uno decide de qué manera... Recaudación de fondos. Sí. La verdad que son infinitas las posibilidades, ¿no? Entonces, como estamos trabajando este programa, hubo valio, dijimos, ¿por qué no hacemos una copa deportiva? Traemos chicos de otros lugares, en este caso fue la iglesia en donde estamos, armamos equipos y los hacemos competir porque ellos necesitan competir con alguien también. Claro. Y era solo de huérfanos. El equipo de Remar iba a ser el de huérfanos. Los otros eran chicos de la iglesia en donde competían, iban a competir, ¿verdad? Entonces, le dijimos a los chicos que íbamos a hacer... Suena de lo más emocionante. Fue muy emocionante. Mire, cuando les comento la idea al grupo de niñas, me empezaron a decir, y vamos a tener camisas. Eso te iba a decir yo, uniforme. Uniforme. Yo, ok, bueno, las vamos a conseguir. Yo no, la verdad, yo no sabía si los iba a poder conseguir, pero como ellas estaban tan entusiasmadas, dije, tengo que hacer... Y lo lograste. Sí. La gente se unió. Donde trabajas te las regalaron. En donde trabajan me ayudaron a conseguir las pelotas. Nos donaron pelotas de fútbol y de básquet. Nos donaron otras personas las camisas. Nos donaron medallas. Este, llevamos agua, refrigerio. A la tarde se hizo una celebración con inflables, con palomitas de maíz. Fue increíble. Fue buenísimo. De lo más completo. Y fíjese que esta estrategia que se llama Copa Deportiva, lo que hace es que une... Los equipos desfilan, hacen el desfile, que entran a la cancha, se lleva la antorcha, todo como una copa, de verdad, ¿no? Entonces, los niños llevaron la antorcha encendida en el desfile, hicieron su juramentación. Ellos estaban radiantes. En La Libertad hace un calor. Terrible. Pero a ellos no les importó. Estaban corriendo abajo del sol, disfrutando. Y todo se hizo en el hogar, ¿crea? Remar. En Remar, perdón. En Remar. Así es. Entonces, llevamos esa actividad con los chicos para que ellos pongan en práctica todo lo que habían aprendido. Habíamos hablado un montón acerca de qué es trabajar como equipo, qué es respetar al otro, y demás. Entonces, en ese momento tenían que poner en práctica las cosas que habían aprendido. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Estaban súper felices. Nunca habían vivido una cosa así, diferente, ¿no? Y uno agradecido por toda la gente que colaboró y que pudimos hacer ese momento algo bien especial para ellos. Tengo curiosidad. ¿Y quién ganó? Remar. No los visitantes, sino que Remar. ¿Y en fútbol y en básquet? En fútbol y en básquet. Remar. Sí. Por ustedes, los buenos. Ah, profesores, entrenadores. Es que el calor era tan sofocante que... Que ellos ya estaban acostumbrados. Los visitantes, no. Y los visitantes venían de la ciudad. Sí, sí, sí. Eran niños y adolescentes. Porque si lo hubieran hecho con lote San Miguel, a lo mejor ganó lote San Miguel. Habría que probar, sí, sí. Porque hace calor bastante también. Eso sucede en el fútbol también profesional, ¿verdad? Cuando van a otros países por la altura. Pero qué experiencia más linda, te felicito. Y qué bueno. Me imagino que esto queda también para que ya quede institucionalizado. Sí, ellos terminamos la copa y dijeron, ¿cuándo vamos a jugar otra vez? Entonces... Todavía están con la adrenalina puesta en alto. Sí, la verdad que fue una experiencia súper bonita y que queremos repetirla indudablemente. Creo que uno de mis sueños es poder ir a otros hogares a replicar este modelo. Porque hay mucha necesidad en el país y es un modelo tan efectivo. He visto resultados en el comportamiento de las niñas. Baja los niveles de ansiedad que ellos están ahí, ¿verdad? Encerrados. Encerrados, sí. No tienen esperanzas, no tienen sueños. Entonces, uno como los saca un momento de eso y los transporta a poder. Sí, sí, yo puedo jugar. Sí puedo pertenecer a un equipo. Sí puedo participar en una copa y cumplir esas expectativas o ayudarlos, impulsarlos a soñar. A socializar también. A soñar y socializar con otros. Así es. Entonces, sí, sería... Tiene de todo, la verdad, el programa. Es impresionante. Así es. Bueno, pues felicidades. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Y estamos con Patricia Altamirano, mi invitada de origen argentino, pero con corazón ya bien salvadoreño. Así es. Cuéntanos de Uvavalo. Se origina en el África, son estos pastores que todos han sido violentamente sacados de sus lugares, ¿verdad? Asesinados todas sus comunidades. Y se dan cuenta que son jóvenes los que andan en estos movimientos, tribus, que son, Leticia, rebeldes. Y deciden unirse y nace este movimiento de Amor Lanotel. Así es. Entonces, se expande porque se dan cuenta que no es solo un problema de África, ¿verdad? Bueno, aquí es un problema bien parecido, de niños desintegrados, sin familia, después de la guerra. Que se van a las pandillas para buscar eso que necesitan. Sentido de pertenencia. Entonces, se extiende por todos los países. En el 2002 empieza este movimiento y se extiende y empieza con el deporte de fútbol, pero después se han aplicado a todos los deportes. Entonces, hay programas para cada deporte. Y es bien interesante la metodología, porque lo que se hace es, a través de una técnica deportiva, o sea, juntamos a los niños y a través de una técnica que puede ser, por ejemplo, mi experiencia es con el básquet. Yo estoy voluntariando en esa parte de básquet con niñas, con adolescentes. Se le enseña la técnica del pase y se da una aplicación para la vida, ¿no? Porque no es el deporte en sí, sino que es un programa para toda la vida, un entrenamiento de vida. Entonces, a través de principios bíblicos se les enseña eso. Por ejemplo, en el pase, la interdependencia, ¿verdad? Que nos necesitamos unos con otros. Entonces, vamos a la Biblia y les mostramos qué dice acerca de eso. Que, por ejemplo, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, ya conectás con los niños. A través del juego y el deporte, le das la aplicación para la vida. Increíble. Y después le das un reto. Ese reto es semanal. Y me ha traído tantas sorpresas porque le dejamos, bueno, ¿cómo te vas a mostrar más amigo? Por ejemplo, el reto es cómo mostrarte más amigo en esta semana con tus compañeras. Y a la semana pregunto, ¿cómo fue el reto? Y hay algunas que dicen, mire, yo no pude. Yo no lo pude hacer. Y otras que, sí, me esforcé. O muchas testimonios, las niñas dicen, una me dijo una vez, yo estoy tratando, estoy haciendo algo que nunca pensé que haría. Y yo le digo, ¿en serio qué? Ser amable. Esas son cosas que llenan. Te llenan una gran satisfacción. Así es. Y entonces esto lo desarrollas, ¿a dónde? ¿En las canchas, en las colonias, en las unidades, en las casas comunales? ¿Dónde? Se puede desarrollar en cualquier lugar, ¿verdad? Mi experiencia a partir de abril de este año lo estoy desarrollando en un hogar de niños que está en La Libertad, que se llama Remar. Ah, en Remar. En Remar lo estamos desarrollando con adolescentes. Mi experiencia es con las niñas y tengo un compañero que trabaja el fútbol con los varones. Entonces eso estamos haciendo todos los sábados, vamos, totalmente voluntarios. No es una organización que nos paga, sino que uno decide. Paga su transporte, su tiempo, todo. Totalmente, nos vamos en bus, hasta La Libertad, no hay problema con la pelota. De básquet, de fútbol, llegamos al hogar y trabajamos con los niños. Y tú sabes jugar básquet. Sí, yo jugué básquet de pequeña, de adolescente, jugaba básquet también. Entonces los entrenamos y pasamos tiempo de calidad con ellos, disfrutando un poco del juego y haciendo estas actividades. Lo importante del programa es que busca las relaciones, ¿verdad? Fomentar esa relación que necesitan. Como estos niños son niños que tienen, son de hogares desintegrados, por eso están en este hogar. Y no han tenido quizás personas que se han tenido el tiempo de dedicárselos o de inducirlos a nada, bueno. Claro, entonces están necesitados de un mentoreo, de un acompañamiento, de un rol positivo en sus vidas que los alude, ¿verdad? Es un reto bastante fuerte. Yo nunca había trabajado así en un programa con niños huérfanos. Su manera de pensar es diferente por todas sus heridas emocionales y el pasado que tienen. Pero era ver la necesidad y necesitar hacer algo, ¿no? Necesito hacer algo por esto. ¿Y cuándo sabes cuando has terminado el programa en ese lugar? Bueno, en realidad hay manuales y que tienen diferentes sesiones, pero como es un discipulado para la vida, yo he hablado con la directora y le he dicho, mira, yo tengo hasta tanto tiempo. A la directora de Remar. A Remar, le dije. Pero a mí me gustaría seguir porque no quisiera dejarlos, bueno, ya no vienen más, ya no lo hacen más. Hasta ahora no tengo pensado. Que ellos digan eso. Que los niños digan, ¿verdad? Porque ellos nos están esperando, ellos todos los sábados están atentos. Entonces, no quisiera dejarlo. Tú te vas siempre con tu compañero, que es el que da fútbol. Sí, así es. Y entonces como que los dos van a la par, digamos, en la misma dinámica. Exacto. Como ahí en el hogar hay una cancha para básquet y hay una de fútbol, entonces cada grupo... Pero ustedes reportan a una organización de UBAVALO. Este organismo, sí, movimiento, lo que tiene es que como es a nivel mundial, cuando uno hace sus actividades siempre manda un reporte y todos los que están involucrados en el movimiento saben en qué país se está haciendo qué cosas, cuántas personas están involucradas, a qué cantidad de niños y edades y todo. Y puede haber una retroalimentación de otros países y cosas como que se han aplicado y qué sirve y qué no sirve. Claro, sí. Por ejemplo, nosotros acá en El Salvador recibimos mucho apoyo del equipo de UATE, que es el que vino a capacitar acá, entonces siempre, como somos nuevos, ¿verdad? Siempre preguntando cómo lo podemos hacer o necesitamos aprender eso. ¿Cuántas personas hay en El Salvador? Del equipo somos como ocho y después hay más voluntarios. Y hay gente que los está desarrollando también las diferentes estrategias, porque no solo es UBAVALO, sino que hay diferentes estrategias de acuerdo a las edades. Y cuéntame, si alguien está interesado que nos está escuchando, ¿te pueden buscar en Facebook o en Internet o no? Sí, en Facebook estamos como RSG, porque así se llama el movimiento, Raise It Go, RSG El Salvador. Ahí nos pueden encontrar y escribirnos también que podemos hacer capacitaciones o explicar mejor. O unírsele a ustedes en el servicio. Sí, también voluntarios, necesitamos. Y remar ahí en otros lugares del país, creo. Bueno, si no, pueden haber muchos otros. Hay otras casas de niños, solo creo que es de la libertad, pero después hay de rehabilitación, así como en otros. Te felicito porque es increíble. Lo que hace es tu amor por el país, el servicio, y cómo Dios te acompañó con un buen trabajo. Y por ahí entiendo que te va a acompañar también con un buen compañero de vida. Así es, gracias. La verdad que cuando uno entiende, verdad, que Dios nos creó para algo más, no solo para vivir y pasar los días, sino que hay un profundo propósito en cada uno de nosotros y podemos descubrir que es vivir para Él y vivir para servir a los demás. Uno encuentra el significado, la plenitud, las demás cosas se acomodan. Se acomodan y vienen extra. Así es. Por añadidura. Y entonces todo te empieza a salir mejor y más bonito. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Un gran gusto verte. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!